Todos conocen esta música y acá ya empezaron con las palmas y vamos a acompañarnos todos con las palmas porque llegó el gran momento mirá como se sabe la canción, que es mejorante yo algo también la sé, pero no quiero humillar así que señoras y señores que todos se presenten en el salón porque llegó el gran momento de presentarles para todos ustedes a los ídolos Caroso y Narizota ¡Vamos! ¡Gracias! Muchas gracias ¿Cómo estás Carocito? Gracias Chelo, Marcelo ¡Hola! ¡Hola chicos! ¡Muy bien! A ver los grandes ¡Hola grandes! ¡Hola! ¡Hola! ¡Qué alegría! Muchas gracias por invitarnos a este evento Perdón, 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 perdón Sí Yo acabo de anunciar a Caroso y Narizota no me haga que ver mal ¿Quién no está? ¿Y dónde está Narizota? Ah, perdón, pensé que estaba por ahí por el salón ¿Ustedes lo vieron a Narizota? ¡No! No, nadie lo vio a Narizota ¡Qué raro! ¿Se habrá ido con... con Cañito? No, a ver... ¿Con los superhéroes? Tampoco No, no, no tengo datos pero... No me digas que está durmiendo acá atrás ¿Por qué no se fija, Carosito? A ver, espera un segundito Sí, sí, sí ¡No! ¡Está durmiendo, por favor! ¡Ay, Dios! ¡Narizota! ¡Narizota! ¡Despérate, por favor! Los chicos te están esperando la gente también ¿Qué pasa? Es domingo ¿Narizota? Tenés un compromiso claro explícale, por favor Por favor, Narizota no me van a quedar mal porque lo venimos anunciando desde la mañana y días anteriores en las redes sociales y la gente lo quiere ver no lo quiere escuchar roncar ¿Qué es eso? ¿Quién habla? Chelo, Narizota ¿Chelo? ¿Gabinete? ¡No! No soy gabinete Tengo un poco más de pelo Ah, bueno Está bien, Chelo ¿Se podría acercar, por favor? ¿O quiere que que convoquemos a Pepe Pompín? Uy, no no lo nombres, por favor No, bueno Entonces ¿Podría ser tan amable Narizota de acercarse a saludar a toda esta gente que está repletando este salón? Ah, lo que pasa es que yo quería dormir la siesta Escuche, escuche, escuche Escuchó al público La gente te está llamando, Nari Bueno, está bien, está bien está bien, ahí salgo ahí salgo pero estaba durmiendo la siesta así estaba desnudito así que ahora me rito No vayas a salir desnudo, Nari Sota y saquenle a la ganas Por favor, por favor Está bien Ahí voy, ahí voy Viene o no viene ¿Dónde? Dale, vamos a llamarlo otra vez Nari Sota Nari Sota Ya voy Con el apuro me olvidé de ponerme los calzonillitos No No, Jujo No salgas así Por favor, apurate A ver, esta remera Está bien ¿Hace frío? No, hace bastante calor ¿Hace calor? Sí Entonces salgo sin media Ahí está Agarro lo primero que encuentro Ahí está Ya estoy listo Qué papelón Bueno, con ustedes Atención, Chelo Sí Aquí está Mi amigo Sí Nari Sota Ah, ahora, sí Ahora, Nari Sota ¿Qué haces, Chelo? ¿Cómo te va? Bien, estamos un poco como Romeo y Julieta lejos Estamos como en el balcón Exacto Quedé como petizo yo acá abajo Pero bueno ¿Cómo te haces? Bien, bien, muy bien Saludó al público, Nari Tenés razón Hola, chicos Hola Muy bien Hola, mayores Hola Podría estar mejor, eh Exacto Podría estar un poquitito mejor Un poco frío, ¿no? Sí A ver, otra vez Hola, grandes Hola Muy bien Muy bien Te digo más Podría ser una vez más, eh El que no grita bien fuerte sube al escenario y dice un versito Ah, ajá, ajá Eso me gusta A ver Hola, grandes Hola Eso Muy bien Eso, sí Chelo, querido ¿Cómo te va, Nari Sota? Perdón Pero no me saludaste a mí Oh Es verdad Tenés razón Como en las telenovelas Ah Venga Venga un abrazo Un abrazo Ay, qué hermoso abrazo Argentina Tierra de amor y venganza Bueno Nari Sota Sí ¿Por qué no nos contás un poquitito para los chicos más chicos que están acá porque los grandes te conocemos todos Sí Contanos un poquitito cuándo empezaron dónde empezaron Yo más o menos algo sé pero me gustaría que la gente tome Claro Quieres saber un poquito la trayectoria Exactamente Bueno Está bien Le voy a contar Allá por el año 1978 Uy Cuántos años atrás 40 años Sí En Canal 13 había un programa con las trillizas de oro y Pipo Pescador Sí, sí Así que justamente en ese momento nos llama la producción y dice Nari Sota vas a estar con las trillizas y Pipo Pescador Así que bueno empezamos un programa de enero febrero los chicos ganaban un viaje a Mar del Plata y ¿Qué pasó? Las trillizas en febrero decidieron irse con Julio Iglesias a cantar a Europa Sí Exacto se fueron como el coro Claro Y cantaban Si me dejas no vale A ver yo hago Ustedes hacen de las trillizas yo hago de Julio Iglesias A ver, a ver Así me toco el estómago y grito ¡Eva! Si me dejas no vale Si me dejas no vale Si me dejas no vale Muy bien Muy bien Muy bien Perfecto Nos vamos a ir a Europa entonces nosotros no las trillizas y Julio Narizota ¿Usted también tiene un perfil como Julio Iglesias? Eh, sí Sí ¿Se muestra solamente de un perfil? Siempre con este perfil Siempre Ah, muy bien Camino así Camino siempre con el mismo perfil Bueno y entonces me quedé solito con Pipo Pescador y ahí el productor dijo si fueron las trillizas Pipo Pescador empieza un nuevo proyecto a la tarde así que necesitamos un nuevo compañero y ahí apareció mi amigo Caroso así que a partir de ese momento empezamos a estar juntos por la vida No se ponga así Me emociono porque no quiero mucho Y, este bueno y fue primero en el cartel Caroso primero Narizota después Pero llegamos a un acuerdo Dije vas primero en el cartel pero yo cobro más dinero Así que bueno ese es el arreglo que tenemos Exacto Y así seguimos 40 años después Qué barba No merecen un aplauso 40 años vámonos Alegría a todos